La institución educativa Casa Grande en coordinación con la UGELA Escope hacemos todos los colegios de la provincia de Escope un calendario ambientalista que pertenece a la red ambiental. Por lo tanto las alumnas ya en el mes de marzo fueron las que escogieron esta fecha, el día del folclor porque años anteriores hacíamos una celebración por el día del aire puro. Pero en esta oportunidad las niñas se han escogido esta fecha en donde estamos albergando a todos los colegios de Chicama, Paiján, Chiclín, Ajope en donde estamos aquí celebrando ese día cada colegio e institución educativa con su danza. Además los regidores, los alcaldes escolares pertenecientes a cada institución tienen una tarea que en estos momentos están realizando con la señorita Fanny Villanueva sobre la peste neumónica. Debemos de sensibilizar a estos jóvenes como debemos de cuidarnos frente a este problema. ¿Va algún tipo de premiación a los que resalten más en esta tarea de danza? No, nuestra red no premiamos, simplemente participamos, debatimos para poder solucionar los problemas y bueno, los alumnos son los que ellos salen más a aprender. Gracias.